Bueno, yo creo que es una de las iniciativas muy importantes que el Presidente de la República ha tomado en cuenta, el departamento. Lempira es un departamento altamente productor tanto de granos básicos como también de leche. Y esto vendría a consolidarnos más, nos ayudaría también a mejorar lo que es nosotros ganaderos y automáticamente nos motiva para mejorar lo que es la productividad y también el aspecto genético de nuestro ganado. Aquí hay genética bastante, hay buenas tierras, pero de repente los precios o los costos realmente se nos elevan a veces por los insumos muy altos, tanto de concentrados como de aspectos veterinarios, pero que con esto vendríamos a mejorar, como le digo, porque trataríamos de ver la manera como tanto el encilaje que nos viene a ayudar a mejorar la productividad, también se consiga mejor precio, el concentrado a mejor precio y los productos veterinarios también. Se habla de 10.000 litros diarios, una producción, ¿están preparados para este reto? Bueno, yo creo que nos hicieron un reto de 10.000 litros porque por parte de Sula, 10.000 litros pueden ser producidos en cuanto a lo que es Gracias, Lepaera, Las Flores, parte de Talco también, La Unión y San Rafael, y esto pues yo creo que es alcanzable. Lógicamente tenemos que organizarnos bien, tenemos que hacer una asociación de productores, de agricultores y ganaderos a nivel departamental para superar, los 10.000 litros son superables, pero solo con estos 4 o 5 municipios yo creo que podemos alcanzar que pequeños y medianos productores que tengan interés puedan llevar este producto al creer que nosotros pensamos, como el presidente de la República, montar aquí, podría ser en Las Flores de Pira, podría ser aquí cerca de Gracias, de la manera que todos los 5 municipios convergen y podamos tener la facilidad de llevar este producto a un buen término, porque lo que se trata es lograr por lo menos los precios que los que le venden al azul en la costa norte, también nosotros los de acá del occidente del país, especialmente los de Empira, podamos también accesar a esos precios, porque eso es lo que nos ha estado desmotivando, que los precios son bajos, ya con un precio mejor, póngale de 11 o 11.50, como les pagan también en aquellas zonas, pues también nosotros podamos sentir un incentivo para mejorar lo que es la productividad en el hecho.